Música 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 Hola a todos chicos, estamos de vuelta en Se toca decir De esa parte y justo se te ocurre tomar agua De canto a galar Y vamos a continuar Vamos a continuar donde lo dejamos Y estamos grabando seguido, me cambié de emulador Así que debería estar funcionando esto bien Entonces vamos grabando y borré la grabación Y borré la grabación porque No estaba seguro así Puso a sacar Dos puntos de Dos puntos de mayúsculas Que lo saqué porque no sabía si se escuchaba No sabía si se escuchaba ¿Quieres saber si vales o no Con los Pokémon? Pues vete ¿Qué? Pues vete a los gimnasios Pokémon De Yoto y ganamos muchas medallas ¿Qué nos dice el chico de aquí? Cuando sea mayor Cuando sea mayor voy a ser un líder de gimnasio Hago luchar a mis Pokémon contra los de mis amigos para fortalecer Bien pensado Y ahora... Que debería estar funcionando bien, cierto? Voy a echarle un vistazo Un chequeo Porque... Lo cambio de emulador y lo voy a terminar En casa del señor Pokémon está más adelante ¿Hacia la izquierda o aquí? Es arriba Es como una L Hay que subir ahora Ruta 30 Efectivamente Ruta 30 Aquí creo que sale Poliwag Pero creo que es pescando No estoy seguro si sale a pie Y ya me suelo un Pokémon Vamos a ver que me sale ¿Aquí salen bichos también? Los Pokémon comen vallas Mi Pokémon se curó comiendo una valla Te daré una Que el primer residuo valla Valla hombre valla 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 ¿Tienen una valla en serio? Sí A ver... ¿Y quién te la da? No sé, una valla No sé No sé ¿Lo del árbol? No, caballero Entré en la casa Ah, ya es que yo estoy hablando con el árbol de abajo Lo que también da valla Ah... No, yo no Me aparece otro Hoot Hoot Y yo... Lo capturas No Los Pokémon comen vallas Ah, otra cosa que no dijimos Es que... Que odio a Togepi Se te olvidó mencionar a Togepi de la segunda generación Y que sí, lo odia Pero como tipo odia a Togepi Es la única persona en este universo que odia a Togepi Es súper bobo No hace nada Solo se... ¡Purri! 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 Ya, veamos que tiene Togepi La casa del señor Pokémon está un poco más agrada ¿Quién te dijo? ¿Cuántos de todos? ¿El tipo que está ahí? Ahí parado Hay dos tipos que están peleando No sé si lo piste Ah, no sé A la izquierda Derecha A la derecha fuiste, ¿cierto? Sí Y a la derecha hay que irse Es el camino bueno Hay que subir Por la derecha hacia arriba Oye, hace un calor que... ¡Una espina! ¡Una espina! ¡Una espina! ¡Una espina! ¡Qué genial! ¡Oh, me salió un Poliwack! Bueno ¿A ti te ha gustado Poliwack? No Ninguno Ah, tiene otra evolución En la segunda generación ¿Tú tenías de peluche? Sí, el Poliwrath O el Poliwrath Creo que era Que está... Sí, tengo un peluche de Poliwrath Que es súper antiguo No sé de cuándo Lo tengo de súper chiquitito No sé cómo ha durado tanto Bueno, tengo el Primplu Igual el Primplu Y... Ah, sí, el de Pikachu también Es también súper antiguo El mini Pikachu Ya, eh... ¿Subimos? Sí, 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 sí ¿Qué saben esas cosas? ¿Son flores? ¿Se mueven? Sí, son flores, supongo Acá hay otro árbol Parece coronario ¿Pero qué nos da? ¡Ay, le vio! ¡Hola, hola! ¡Voy antídoto! Debe ser Catrina El profesor Ellen me dijo que vendría Hola, hola Esto es lo que quiero que examine el profesor Ellen Catrina recibió un huevo misterioso Catrina puso huevo misterioso en objeto clave Conozco a una pareja que tiene una guardería Pokémon Ellos me dieron ese huevo Como me intrigaba le mandé una carta al profesor Ellen El profesor Ellen es la máxima autoridad en evolución de los polos El profesor Oag lo reconoce Si tengo razón el profesor Ellen lo sabrá Oag, ajá, así que eres Catrina Soy Oag, investigo a los Pokémon Estaba visitando a mi viejo amigo el Sr. Pokémon Oí que estabas haciendo un recado para el profesor Ellen Así que te esperé aquí Oh, ¿qué es esto? ¿Un Pokémon raro? Veamos Ya veo Ya entiendo por qué el profesor Ellen te dio un Pokémon para este recado Los investigadores como el profesor Ellen y yo somos amigos de los Pokémon Se dio cuenta de que cuidarías a... A tu Pokémon con amor y cariño Ah 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 Parece ser muy responsable ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex Guarda automáticamente los datos de... Los Pokémon que hayas capturado ¿Viste capturados? Es una enciclopedia de alta tecnología La Pokédex Padrán recibida a la Pokédex Y dijeron Pokédexter De nuevo En la tercera generación No sé qué les pasa a esta gente Bueno Me van a conocer Todos los Pokémon Ay, lo del Don Ramón Algo así La... No vale El señor Kirosfale Ah, como dato que me corté el pelo Ah, sí Ah, no está actualizado No está actualizado En la miniatura O sea, en la cosita de los videos ¿Cómo se llama? Miniatura En la miniatura es lo que se ve por fuera Sí, en el nuestro dibujo Ah, layout Eso, eso Realmente tenía el pelo así de largo Sí A ver Estaba adaptado Era bastante similar Sí, sí Así tenía el pelo Así nos han comentado Ya no Ahora lo tengo... Como Basenica Y completa esa Porque... ¿Como quién? Como Basenica Como Bohan Como Bohan Como Bohan Ya ¿Y qué parte quedaste? No, tampoco Están más Tus Pokémon deberían descansar un poco Tengo demasiado tiempo aquí Tengo que ir a Sudatrigal ¿Me acuerdo? Confío en ti En cierto, lo cuento contigo Y el otro dice confío en ti Confío en ti No se puede investigar aquí dentro ¿Qué pasó? ¿Me están llamando? Hola Petrina Menudo desastre Sí, sí, es terrible ¿Qué debo hacer? Es o no Por favor Ni una llamada de teléfono Clic Por favor, lo cuanto antes ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué crees que habrá sucedido? ¿Qué puede haber sido tan terrible? El equipo Rocket ¿Qué pasa? Puede ser, ah, puede ser Bajemos Ay, aquí no hay bici Sí, qué desastre Eh, ahora bici En algún momento Ah, lo que no te comenté No sé, se lo había comentado Que aquí se supone Que iban a poner patines En vez de bici ¡Qué raro! ¡Se ve subat! Ah, sí Bueno, yo creo que se ve más parecido a como... Que no entero ¡Ah, qué raro! ¿No te parece? No me gusta Yo prefiero este A ver No, 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 no El azulado Si te vais por los saltitos Creo que podía evitar la hierba Si te vas a la derecha A la derecha Y evitáis esos saltos hacia abajo Creo que pasáis súper bien Sí Y después hacia abajo de nuevo ¡Ay! Corraste la valla Y ha llegado el pueblo Si va a ser eso No tenemos pokeball, es cierto No, que no Qué intriga Estaba el supermokeball ¿Por qué? Hablando en el video En la grabación anterior Ah, en la anterior Que dijiste Lo dejamos donde Y quedó impactado ¿Por qué lo hiciste? Y ahora hay que ir Devolvernos Tenemos que devolvernos Hacia donde? El laboratorio Primavera ¿Qué nos dice? Tengo un punto, un punto Tienes un Pokemon en el laboratorio Qué desperdicio Alguien como tú ¿No escuchas lo que te digo? Bueno, yo también tengo un buen Pokemon Te enseñaré de lo que hago ¿Un comienzo o un combate? Segundo Si, es bastante diferente Las cosas de combate El Jaime Y su vigilante es nuestro rival No va a seguir apareciendo Igual que Gary Pero se robó A un Pokemon El mío sacó a Totodilo A Totodilo Yo saco a Ataki y Ataki rumba A Chicoria ¿Tiene placaje malicioso? ¿Qué tienen tuyo? Arañas y maliciosos Esos ataques ya existían en el anterior cerdo ¿Critico? ¿Critico? Malicioso ¿Falló? Me bajó la defensa Voy a ocupar los maliciosos ¡Ah! ¡No le quito el mapa! ¿Cómo combatir un tipo blanco con un tipo otro? No, me van a quitar mucha vida ¡Ah! Me pegó fuerte Ay Creo que no me salió muy bueno mi... Mi Sindawil O sea, sí, porque no pegó muy fuerte Oye, el mío tampoco, pero... ¡Los de Hawk 3! Seguramente su chiquita es peor porque ha fallado todo lo... Se comió la valla, el mío Se recuperó de esa valla Pero le quitó de super poco, le pegó como... Tres veces y le quitó bastante Sí, me pasa lo mismo Le estoy quitando de super poco ¡Y me pegó muy fuerte! ¡Uso placaje! ¿Qué? ¡Ah! Pegó demasiado fuerte ¡No! ¡Pegó nada! ¡Que no me lo mate! ¡Que no me lo mate! ¡Que no me lo mate! ¡Me lo derrotó! ¡Perdí que era toda experiencia! Ese es el primer combate, da mucha experiencia Y a mí me lo debilitó Pero igual chicos, recuerden que... Este es un gameplay No me lo he perdido Tranquilidad, tranquilidad ¿Qué me dice? Menuda pérdida de tiempo ¡Ay! Dale una parisa de mi parte, por favor, Catrina Vengate por mí ¿Te sigue pareciendo feo, chico, ahorita? No, no es feo Esto... Parece una pera ¡Ah! Y no he visto las evoluciones creo todavía Sí, todavía no... Parece un cebollín ¡¿Un cebollín?! Sí Estaba muy lejos de ser un cebollín Pero sí un cebollín Y una pera Es un cebollín ¡Ah! ¿Has visto a Meganium? ¿Te pareció feo la última evolución? Esa que tenía flores aquí No, es que no es feo Solamente que no parecía La de... De... De chicoquita No parece la... No, pero a ver Otro peor es que es lógico Porque el otro se parecía... Se parecía bastante al... Al... Es Nivey El de la quinta Es... Que era el Cerperi El Cerperi es muy parecido al Nivey Ya... ¿Y qué nos dice? A ver... Patrina ganó 300 pesos Me llamo... Sí, no te preocupes Voy a ser el mejor entrenador de Pokémon del mundo Y... ¿Es un tipo? Es un tipo Es un chico de pelo largo Ruta 21 Ruta 21 Y tenemos que devolvernos Y ahora sí te recomiendo saltar Dar los saltos esos que están allá abajo ¿Ahí? Sí, saltar por ahí Tarráis mucho camino Y ahora vaya a la derecha Y... Ah, sí, pues sí Hay cortes, surf... Y hay nuevas, de hecho Hay una que se llama Torbellino Ay, no sé por dónde es Torbellino Y una que se llama Cascada Para subir Cascada Uy, atenta ahora Tienes que tener cuidado Porque me voy a salir Shiny Mmm, verdad Yo haciendo Minusblog Me tomo un best part Le salen brillos Y se ve distinto No creo que me salga un Shiny, la verdad Realmente es probable Sobre todo porque Vamos a estar jugando los dos Sí, es probable Tienes que estar atentos, sí No creo que sea probable Fue lo Primavera Totalmente... Esceptis... ¿Cómo se dice? Esceptico Totalmente escéptico ¿Qué nos dice? A ver... Está la policía ¿Verdad? Los policías Dicen que han probado un Pokémon Y acabo de recibir cierta información Del profesor Ed Parece que fue un joven pelirrojo De pelo largo ¿Qué? Que tú te has enfrentado a un tren Ahora sí ¿Y sabes cómo se llaman? Ya, ahora voy a ponerle el nombre ¡Juan! ¡Ay! ¿Quién te iba a responder, Karissa? Con los signos de pregunta Yo... ¿Le voy a poner así? ¿Le voy a poner Juan o algo así? No, pero yo le voy a poner... ¿Cómo voy a leer eso? Sí, voy a poner así Yo le voy a poner un nombre Le voy a poner... ¿Cómo se llama el anterior? No le voy a poner el nombre que tiene del personaje Le voy a poner Silver O Plata No sé cómo se llama Voy a poner Silver Solamente porque no lo anterior le puse Gary Entonces, ¿cómo va a llevar esa onda? Silver ¿Cómo le voy a poner? Se supone que ese es su nombre... Canónico No, no estoy muy seguro si es canónico Parece como si tuviera... Siempre vi que tenía como un gorro Estos gorros que tienen unos pompones abajo Parece un gorro con pompones y esas cositas que quedan acá abajo No, no, no No, no Algún día estendrás No, 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 no No, 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 no Igual parece que tuviera como un casco Le puse Rigo Le puse Silver Con mayúsculas Ahora lo va a gritar siempre Le puse Rigo Bien De su nombre es Silver Gracias por tu colaboración Y se pira Se pira el chavale ¿Qué nos dice el Profesor? El... Catrina, es terrible Es terrible Oh sí ¿Cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? Mi doctora le dio el huevo misterioso ¿Qué te pasó? ¿Te abogaste? ¿Ya leíste eso? Eh, hasta el huevo misterioso Me dolió la nariz Al profesor no Se devolvió ¿Esto? ¿Esto? Dale Pero, es un huevo de Pokémon Si lo es Vaya descubrimiento ¿Qué? El Profesor Bak dio una Pokédex Uy, qué sapo Está como revitándome con chingla Catrina, es cierto Es... Es increíble Él es capaz de ver el potencial de un entrenador Solo con mirar ¡Wow! ¡Wow! Y Catrina, parece que tienes lo que hay que tener Y parece que te llevas muy bien con los Pokémon Pero el tiempo es uno de los dos Deberías afrontar el reto de los gimnasios Pokémon El gimnasio más cercano es al de Ciudad Malco Catrina, el camino hacia... Ah, sí Le decían Ciudad Violeta Ciudad Violeta Le decían en el anime Campeonato será largo El camino a Campeonato será largo Ah, ya, eso, eso Antes de partir, no te olvides de ver a tu madre Hay que decirle, pues nos vamos ¿Hasta lo de hablar con mi madre? Uy, llega un señor ¿Qué nos dice? Catrina Úsalas en tu aventura Pokédex Y recibimos Pokéball Por fin para poder comenzar a hacer la captura ¿Cuántas una? Cinco creo Atrapa Pokémon para completar tu Pokédex Atrapa Pokémon salvajes usando las fotos Y... ¿Pokéball encaja a Pokéball? Es como en el bolsillo Yo creo que esa parte está mal traducida Es como el bolsillo de las botellas Sí, la parte de adelante A ver, ¿y cómo es tu mochila? ¿Tu mochila igual? No... ¡Tu mochila es distinta a la mía! Azul, mira Verdad, yo podrá... Se parece más a mi mochila, la verdad Uy, sí, en todo caso Es bastante parecido La tuya igual es así Como la tuya Está adaptado Está como perfecta Sí, sí, está adaptado Sí Como uno de Google Mira, ahora mi madre como me dijeron Y no está ¿No está? Ah, aquí está, cocinando ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese Pokémon es estupendo! ¿De dónde lo has sacado? Así que te marchas de aventura Pues cuenta con mi ayuda Pero, ¿cómo podría ayudarte? Ya lo sé, cuidaré todo de tu dinero En un viaje largo necesita dinero ¿Te guardo algo de dinero? No, ponelo que no Le puso que sí Y yo le pongo una Porque lo malo es que te hace compras automáticas Durante la aventura Se queda con una parte de tu dinero Y te hace compras automáticas Y usualmente no es lo que uno quiere Pero te lo manda por correo Aunque puede darte ítem valioso de repente Pero es como un... Los Pokémon son tus amigos Un horror afortuna Te puedes ser médico Adelante Y comenzamos Ya estamos dentro del... Mucha De lo que es libertad Así que podemos capturar Me voy a jugar todo Me voy a estar mínimo Bueno, te voy a mandar cosas Eso es bueno Hacen llamadas y te avisa Así que hay que comprar algo ¡Ah! Estoy rebotando contra la pared Ahora sí Ahora me voy a ir a la ruta veinti... ¡Aaah! Ruta veintiñueve Espérate Te he visto un par de veces Oh, verdad Me pasó lo mismo ¿Cuántos Pokémon has sentido? ¿El Brook? ¿Quieres que te enseñe Cómo atrapar Pokémon? Sí Ya, veamos Cómo atrapar Pokémon Y le voy a aparecer un Pokémon Que creo que no lo conoces Es... Ah Es raro No sé que iba a sacar un Centret Ya da igual Creo que depende de la hora del día O siempre un Rattata no lo sé Y tiene como... Es automático esto El... Amigo usó Pokémon Amigo, verdad Amigo picado Mira la animación de la Pokémon También hay distinta creada o no Y se pone de otro color cuando lo atrapa Eso es lo que me gusta Porque es como... Todo más colorido Se siente Atrapado Y ahora... Y creo... A ver... Habiendo hablado a la mamá Creo que he podido desactivar lo de las compras Así es como se hace Si los Pokémon están débiles Son más fáciles de atrapar Intentas saber devolverte No sé si se puede Pero... Creo que... Creo que se puede A ver... Conversale si es que sigue ahí en la cocina ¿Qué te dice? Hola, hola Lo estás haciendo a mí He ordenado tu habitación ¿Quieres saber de tu dinero? Sí, ponlo a ver ¿Qué querés hacer? Eh... Cambio, quizá Pero cambio es... ¿Quieres ahorrar algo de dinero? No No Ahora a lo mejor... No entiendo Yo tampoco Hola, hola Lo estás haciendo muy bien He ordenado No entiendo ¿Cuál será para...? ¿Quieres ahorrar tu dinero? Sí ¿Qué querés hacer? Coge Es que tengo que poner los números Sí, pero no tengo nada guardado Es que no sé cómo volver a ponerlo normal Eh... Ponle X nomás A ver qué... O sea... Retrocer No sé... No sé cómo desactivarlo Ya, pero fuera de cámara Sí, fuera de cámara desactivamos los de las compras Que se ponen automáticos Es un poco molesto Y yo voy a ponerme a capturar mi primer Pokémon De hecho eso puede ser Y ya pensé cómo ponerle ¿Una Spinarak? Sí Tiene una pura evolución Es tipo... Bicho veneno Pero ya te lo había comentado Sí, sí, sí Es área 2 Área 2 es chido Mira, otro hud Ya a mí no me sale hudhud Me parece un ratata Ya voy en camino para esa dirección Para la derecha Hay que devolvernos ¿Te acordás cuando estaban peleando? Ah, bien... Ay, me sale el piso No, es que ya no vi nada de eso Ya, pero se supone que había gente peleando... No, capturé el nivel muy bajo Ah, pero no... Ahí mismo tengo que ir Ahí me sale un Spinarak Sí, para allá Para esa dirección hay que ir Porque... Ahí... Aparte de que me sale un Spinarak Se continuó con la historia Se supone que los dos Se estaban bloqueando Porque estaban haciendo un combate de Pokémon Y esta ratata Era el ratata No me interesa Quiero capturar al hudhud ¿Pero hacia dónde es? Hacia... Ahora tenemos que devolvernos Tenemos que hacer el camionero ¿Hacia arriba? Ahí no... Es el que dice que guardó la partida Sí, sí, sí Hay que ir ahora donde mismo Hacia la derecha No, no, no Sí, es para allá Hacia la derecha Ah, izquierda, sí Ah, perdón Estoy últimamente con la dirección Estoy como muy confundido Mira, empezaron hudhud Este lo voy a capturar Bueno, no te culpo Yo en realidad solamente lo diferencio Pero esto me... Desde que estábamos jugando Among Us Among Us Among Us Among Us Among Us Te confundió con las direcciones Voy a bajarle un poco de vida para capturarlo Uh, deberís ver la tienda como esta Mira, es bastante distinta ¿En qué te parece? ¿En serio? ¿En qué te parece? Está como remodelado ¿No? Niño amigo No, yo creo que estaba igual Está como colorido Si me gusta Y bueno, voy a capturarlo Ya vemos si se pone... ¿Ya lo pillaste? Sí, ya lo pillé Es de nivel 3 Y tiene a la vida un poco bajo Lo malo es que... Es la experiencia Todavía a mí Bueno, es un poliwaga Un poliwaga Un poliwaga Un poliwaga Un poliwaga Un poliwaga A ver si se captura Y ahora le tiré la... Oh, caray Casi lo consigue Se escapó ¿Cómo se escapó? No debería tener el radio de captura tan bajo No debería Ya me gasté un apodo Que me dan 5 Aquí también Poliwaga tiene una nueva evolución Que es... Politoad Ya está Huskut está capturado Y como le dije le voy a poner Rai Por el Atom Por el juego que estaba jugando Para tenerlo presente Uh, ahí salió la descripción de la Pokédex Todos los días Empieza a ulular A la misma hora Hay entrenadores que lo usan Pero sí, así que estoy buscando más Pokémon Espera, puede ser débil Venga, luchamos ¿Qué? Pensé que te iba a curar A la gente en que dijiste que estaba jugando Ah, sí, hay un combate Pero un ratata creo que no es tan bueno ¿Cómo se llama? Chano joven quiere luchar El joven Chano Sabes que eso se convirtió en un meme Pero yo no sabía esto Porque dice que tiene el mejor ratata del mundo Un nivel 4 Sí, la verdad es que... No se sabe Hay misterios Dicen que realmente es un ratata Que está programado como súper fuerte No se sabe O que es muy débil De hecho creo que tiene... Que es muy débil realmente Voy a curar a mis Pokémon Porque están medio débiles Voy a tener que levelear Más encima estamos recién empezando la serie Y ya voy a tener que levelear ¿Por qué? Había olvidado eso Porque tengo el... ¿Cuánto has tenido tu Pokémon? A 6 Y el mío lo tengo a 3 y a 5 Bueno, estamos comenzando recién Así que yo creo que es lo normal Corre siempre que quieras Y ya pasa al centro Pokémon Así que estoy subiendo Y ahora vamos a subir Hacia arriba Ruta 30 Lo más probable es que... Es que estamos acostumbrados a grabar a la... De noche Así de noche Entonces es probable que esté... Va a estar mucho tiempo de noche el... El gameplay Aprendió Furia Aunque algunas veces... Jugamos antes de almuerzo Jugamos en la mañana Me salió una espinera Cuando estamos en... Aprietos Si Cuando tenemos que subir muchos videos Te lo hemos perdido, pobrecito Me dio pena Debería haberlo dejado ganar Por pena? Por láctima? Si ¿Qué dice el joven Chano? Perdido El plenafótomo, ¿verdad? Ah si hay otro ahí Y por qué no te metiste al lado a buscar al Spinnerack? Si el Spinnerack estaba para el lado derecho Si te quedo por la izquierda Ah no, porque tienes que ir a la izquierda Y luego cuando subías tienes que ir hacia la derecha Mauro joven y quiere luchar Mauro joven es verdad Pero creo que te puede parecer lo mismo si es dentro de la misma ruta Piti Nivel 2 Adelante Lucha Me queda caldita Hay un radar Simplemente un radar Un radar Vamos a cambiar de poco Vamos a sacar el tagging Que buen moda te rifaste por ahí ¿Con cuál? Con el tagging ¿Por qué? Porque fue creativo Me pareció bastante creativo Y... Buena Un golpe crítico Toma Toma Bueno que nivel 7 contra nivel 2 Me quedó caldita Y un ratata ¿Qué onda? Me salió muy... Me voy a decir más falla Mi inicial no salió muy... Muy inteligente Lamentable situación ¿Qué? 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 Me lo dejó a uno El ratata Creo que me salió súper débil Mi... Mi inicial ¿Qué? 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 Estaba evolucionando El combate El combate El combate El combate El combate Se comió la valla Porque te dejó de jodla vida Mi nivel 8 ya Bueno... Voy bien Voy más adelante que yo de hecho Yo te he chido una ratata Ya pero... En el juego anterior pasó lo mismo ¿Cómo me pasaste? Sí... A... Charmander lo tenía súper alto Al inicial lo tenía súper alto Pero después me quedé con... O sea, me sé tenía a Chorizar de alto Ah sí Después Arg... He perdido de nuevo Voy a tener que ir a curar Me los derrotó Es extraño, creí que ganaría O sea, me los debilitó 64 pesos Miserables Estamos en el inicio del juego No podía esperarme Es que... Más adelante, cuánto nos dan Nos dan como Lucas Y dos Lucas por combate Pero de momento... No, suban Ah, yo me metí al centro... O sea, a lo de la compra Y... Vamos a curar ¡Buenas noches! Dice ¿Qué? La del centro Pokémon Ah... Por la hora No soy una entrenadora Pero si miras a uno a los ojos Prepárate para luchar Como si no lo supieras ¡Ay no! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? En el lugar de un Pokémon bicho He encontrado a alguien que los atrena Para pelear Gente Combate, ¿no? Sí Yo... Recién me recupere de lo del reto Ahora voy a continuar con el siguiente Rasfa, caza bichos, quiere fichar Ya es Pokémon, ¿verdad? Y comienza el combate Y va Caterpie ¿Qué opinas de Caterpie? ¿Qué opinas de su línea evolutiva? ¿Qué opinas de Caterpie? ¿No te gusta? No Y... Otra frita un poco ¿En serio? No sé qué opinas No sé qué opinas No sé qué opinas ¿Tipo de bicho preferido? A ver De lo que habéis visto hasta ahora Crítico Yo sé cuál puede ser, pero... Es de la quinta Ah, Yottick Sí ¿Te gustó mucho Yottick? ¿Por algún motivo? Ah, pero... ¿Por qué era pequeñito? Me daban los platos en cuchara Sí, en el... En el... De la curry de... Sí, más del curry ¿Cómo se llama? Lady Di... La Lady Va, pero... Lady Va Lady Va Lady Yan Eso, Lady Yan Eso también se puede capturar De hecho, se captura en los mismos lugares Que no están apareciendo ahora, pero de día Pero es que... O sea, en vez de Jut Jut Puede llevar a los tipos de bichos Puede llevar a Finer Sí Y los tipos de bichos Igual Igual un poco Guatear, a ver, definamos guatear para los que no son chilenos ¿Cómo se puede decir? Flojea, flojea Como que... Como que guatea un poco más Van en bajada Flojean Yo digo que flojean es un buen Como que... Me flota el cerebro, no sé cómo explicarlo Van en disminución Están todos están diciendo No Me lo debilitó con un crítico No Pero guatear es como... Como... Como que falla Como... No, es que no como que falla Como que se espera más de él Y decepciona Como que guatea Como que guatea Como que guatea En resumidas cuentas Y chicos... Eh... Esto es... Si uno busca... Voy a buscar guatea Debería haber una traducción Me dio 64 también Espérate... ¿Te dio 64? Si, 64 Entonces no te tiene... ¿No hace guardar un poco? Porque se guarda un... Un porcentaje Lo guarda la... La madre Y si no te lo guardo ¿Por qué te lo dio? Guatear Rellenar con guata En Bolivia significa Hazar alimentos No tenía idea Diccionario chileno Guatear Guateando Guatar Guatear Me equivoqué Guatear Comenzar a fallar No cumplir con algo que se dijo No... No sé No sé si es una muy... Opa, estoy guateando No me trajiste lo que me dijiste No me trajiste lo que me dijiste A ver Guatear ¿Ya terminaste el combate? ¿Tú estás ahí combatiendo? ¿O me sale capturado? Ah, no Me faltaba uno Me envío otro Caterpillar Y yo aquí muy leyendo el... Pa' la otra leyendo... Estamos a 27 minutos, de hecho Guatear Para mí, en su época Era equivocarse Pero sobre todo Fallar en algo Que uno o alguien Se había propuesto Alguien que ha querido Hacer una bonita figura Y en vez de realizarla Y logra... Y lograrla Se cae de guata Se guateó Se cae de guata Se guateó ¿Quién ocupa eso? No lo sé No lo sé Serías como eso Extraño No, gracias Guatear You want to arrive Burbujas Entré burbujitas Uh, otra cosa que se puede hacer Es cambiar la línea de los diálogos Guatear Achiguarse No puedo No puedo Achiguarse No sé Eso no me suena de nada Pero dice Chile Chile Chile? Sí No sé qué es eso Yo tampoco Mira Yo guatearía Tú guatearías Usted guatearía Él guatearía Nosotros guatearíamos Vosotros guatearíais Vosotros guatearíais Ustedes guatearían Ellos guatearían Guateé, guateaste Guateé Guateamos Guateamos Bueno, una buena clase de Guateando De lenguaje Y chicos Ahora sí Ahora sí Lo vamos a dejar por aquí Porque estamos Ya estamos llegando a la media hora nuevamente Se han extendido bastante los capítulos Así que Seguiremos Se va muy rápido Sí, se va muy rápido No casi no hace casi nada Y yo, Rafael Cosa de bichos O no era él Sí, creo que era eso Y siquiera llegué a lo que tenía que ir A capturar al Pirorak Ya, lo dejaremos entonces para el próximo capítulo, chicos Eh, algunas palabras O quizá ya lo tenga capturado ¿Qué? Nah, capturármelo en directo Si no temor hay nada ¿Será el salvaje? El Buzz Pro Sí, seré salvaje Qué raro Ya, entonces chicos Nos vemos Hasta la próxima Y adiósito Comenten Sí, comenten Like, suscríbanse y todo Adiósito Adiósito Adiósito